Vamos a bailar Pues que sí o es que no, la guanella me cayó Pues que sí o es que no, la guanella me cayó Con un pez y cuatro ríales, te la estoy nunca volvido Con un pez y cuatro ríales, te la estoy nunca volvido Ayer día con que voy, con los señores de mi canción A partir de la guanella, con los señores de mi canción Llevándome la guanella aquí dentro del corazón Llevándome la guanella aquí dentro del corazón Y si no hay hombres, ni ponte entre mujeres La cosa es armar la lupa Culiebre que estés ahí, que no me dejas pasar Culiebre que estés ahí, que no me dejas pasar Sabes que soy la reina de la víbora escolar Sabes que soy la reina de la víbora escolar Te piso el rabo culebra y yo me acerda la culebra Te piso el rabo culebra a la madrugada Te piso el rabo culebra y yo me acerda la culebra Te piso el rabo culebra a la madrugada Vamos Vicky, oye Chalapito, y tú también, oye Chalapito Vamos César Calderón y los cúbiles de Cartabio Salud, salud, vamos Soto ¿Por qué nos abandonas? ¡Ay! Valencia de tuve verdes, para Pazos Bucaleras En Tumaco el mar abierto, y en la unión las ojuereras En Tumaco el mar abierto, y en la unión las ojuereras Vamos todos a bailar, en el ritmo chuchureño Vamos todos a bailar, en el ritmo chuchureño Y si a tú no es dorastero, con plástico yo le enseño Y si a tú no es dorastero, con plástico yo le enseño Vamos Salvo, oye Bola, y para el lado del cielo ¡Viva la Calvace! ¡Ay! 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 ¡A comes Señora Ana! ¡La Señora Ana Silva! ¡Ay! 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 Y la familia Salinas Salinas Parimaco Mira Que me mando un beso Cada Que me da la gana Sigue, sigue, sigue Oye, Miki Parece que llora Parece que ya termina El churito de los calitos ¡Otra vez, otra vez! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Alegría, Nariño! ¡Vamos juntos! ¡Vamos con Coya! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Se quedan con los pandecinos de Mamamarta! ¡Alegría, Nariño! ¡Alegría, Nariño! ¡Alegría, Nariño! ¡Alegría, Nariño!